Kentucky Fried Chicken, servicio a domicilio 3961919 presenta Hombre Barrio, el guardián de Colima La fabricación de escobas es una actividad artesanal que lejos de morir, cada día cobra más fuerza gracias a las amas de casa que buscan estos implementos domésticos para hacer el aseo. Aquí tenemos un amigo artesano que todos los días, todas las mañanas viene a Colima a vender escobas de palma y las ventas para él son a veces relativas pero es una labor artesanal Amigo, ¿cuánto dura fabricando una escoba? ¿Cuánto dura el proceso de fabricación de una escoba? Pues, entonces será unos 20 minutos ¿Qué materiales utilizas para fabricarla? Rafia, clavos, cabos, rabia blanca Rafia, papusela, aguja Y en este momento, esta actividad ¿Cuántas personas la realizan allá en Aguasarca? Pues, son varias Son varias personas Unas 6, 7, 8 personas Nuestro amigo fabricante de escobas de palma Artesano de escobas de palma Nos estaba comentando que también se dedica a la agricultura Tiene una huerta de limón En Coquimatlán, en Aguasarca Sin embargo, debido a que prácticamente Este cultivo, este producto no vale El limón Él tiene que dedicarse a fabricar escobas de palma ¿Cómo se encuentra el trabajo para ustedes Como productores agrícolas? ¿Sí sacan dinero de su actividad agrícola? Pues sí sacamos, pero muy poco Porque hay que beneficiarlo Y no hay billete ¿Y qué llamado haces en este caso A los tres niveles de gobierno Para que esta solución la encuentren? Pues que nos ayude con los recursos Para poder hacerlos Que den más, porque como